Dicen que estas copas no se caen o no vierten en líquido cuando tu mano o tu brazo tropieza con ellas. Así que hoy vamos a comprobarlo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Realmente esto va a ser divertido. Aquí tenemos la copa llena de vino y veremos si se cae o no se cae cuando la tocamos un poquito. Fijaos que en principio la tocamos y no se cae. Voy a sacar otra que tengo aquí porque en la caja vienen dos para que las veáis bien. Así. Y mirad, vienen con una tapa para que no se vierta más de la cuenta el líquido, o sea, para que ya de por sí, si dicen que no se cae, pues se caiga menos. Y vienen con un orificio para que podamos meter por aquí la pajita, cañita o popote. Así. Entonces aquí podemos verter un refresco y tomarlo así. O bueno, tomar la copa de vino y servirla, tomarla así tal cual. Porque en principio, pues parece una copa normal y corriente. Pero, según indican, es que no se cae. Vamos a quitar primero la copa de vino, que va a ser la más emocionante. Y vamos a ver qué ocurre cuando utilizamos la copa vacía. La pongo aquí. Es normal. Aquí no hay trucos ni nada. De acuerdo, lo que vamos a ver a continuación es lo que es. Primero la golpeo un poquito y parece que se tambalea un poquito, pero fijaos que la golpeo fuerte. Y ahora sí se cae. Hay que decir que depende también un poquito de la superficie en la cual se encuentra. Pero fijaos que la golpeo bastante. Así. Mirad ahí. Ahora la estoy empujando mucho. O sea, que una copa normal se habría caído. Y no se cae. Fijaos, fijaos. O sea, hasta que no la empujas muchísimo, no se vierte nada. Vamos a probar ahora con la copa de vino. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Le ponemos la tapa o lo dejamos así. Vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, ahora el líquido sí se puede verter un poquito si le damos un golpe fuerte. Pero vamos a ver cómo se comporta. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla aquí. A ver, a ver, a ver qué ocurre. Le damos un pequeño golpe. Esto es lo típico que estás así. Dice, ¡ay! ¡Ay! La das así un poquito, rozándola muy poquito. Muy poquito. Vamos a volverla a quedar estática. A ver, vamos a darle un golpecito más. Así. Nada. Fijaos cómo se mueve. Fijaos cómo se mueve. Y no se cae nada. Nada, nada, nada. Mira, mira, mira. Es más posible que se vierta el líquido porque, claro, del movimiento el líquido se mueve y se caiga. Pero fijaos cómo aquí se ha caído un poquito. Fijaos, no se cae la copa. No se cae la copa. ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo! Pero que le estoy dando un buen golpe. ¡Wow! Vale, vamos a hacer la prueba de un buen manotazo. Esto que estás así. Sí, bueno, porque no sé qué, no sé cuánto. Y ¡paf! Y le das. Y no se cae. Una copa normal se habría caído. Como todos ya sabéis, una copa normal en cuanto la tocas un poquito sale ¡vum! Y va al suelo con nada. Casi con mirarla se caen. Y todo queda manchado de vino con unas manchas difíciles de quitar. Aquí, de momento, vamos haciendo la prueba. Y patatín, patatín, patatán. ¡Pum! Y no se cae. Y le estoy dando bien, ¿eh? O sea, mira, 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 mira. Ahí ya parece que casi se cae, pero fijaos que es que le das fuerte. O sea, que le estoy dando bien, ¿eh? Se va a vaciar la copa antes del líquido que vierte. Fijaos, 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 fijaos en esto. No se cae, no se cae. Mira, mira, mira esto. Mira, mira, que se ha movido la bandeja. Es más fácil que se mueva la bandeja. Mira, 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 mira cómo se mueve la bandeja. ¿Lo habéis visto? La bandeja se ha movido. Mira, 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 mira. O sea, impresionante. O sea, impresionante. Es que no se cae. Vamos a ver dónde está el límite. Vamos a intentar tirarla. Vamos a intentar tirarla, ¿vale? Voy a tirarla hacia allá con cuidado. Voy a colocarla aquí. Así. ¿Vale? Y vamos a ir dándole golpecitos cada vez más intensos hasta ver dónde está el límite. Vamos a ver. Bien. Bueno, la verdad me he pasado un poquito. Es un golpe más fuerte de lo que puede parecer. No, es que se está moviendo la bandeja. Que no puedo tirarla. Un momento, no puedo tirarla. Un momento, vamos a ver. A ver, así para allá. Vale, vamos a ver. Una, dos. Más flojito, más fuerte, más fuerte. No, no, que es que se está moviendo la bandeja. ¿Lo estáis viendo que se mueve la bandeja? Nada. No se cae. Que no puedo tirarla. No puedo tirarla. No puedo tirarla. Ocurre otra cosa. Ocurre otra cosa. Y es que por lo que estoy viendo, esta copa está diseñada en su base para que si en el caso de que la base se moje un poco, se va a adherir más todavía a la superficie y va a ser más difícil aún tirarla o derribarla. Mira, fijaos. Fijaos. Hola. Madre mía, cómo se va a poner todo. Pero, que nada, nada. Mira, 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 mira. Mira. O sea, es que es impresionante. Es impresionante. Bueno, voy a dejar la copa. Fijaos que ha hecho ventosa. Ha hecho ventosa. Mira. Vamos a poner aquí la copa vacía. Así. Y voy a darle ahora unos buenos golpes a la copa vacía. Mira, mira, mira. Mira, mira. Si casi puedes practicar con esto boxeo, ¿eh? Mira, mira. Mira. O sea, es increíble. Mira, mira. Alucinante. Vamos a echarle en esta Coca-Cola. A ver qué ocurre. Y vamos a ponerle también la tapa. Así. Venga. Ahí está bien. Vale, esto por aquí. Le ponemos la tapa. Para ya. Esto sería la prueba límite, ¿no? O sea, ya para que no se vierta ni nada. Porque ya ni se cae ni se va a poder salir como antes ocurría con el vino. Vamos allá. Preparados. Listos. ¡Wow! Yo hubiera diseñado una tapa. Las dos son con orificio. ¿Lo veis? Las dos tienen orificio. Pero si hubieras diseñado una de estas tapas sin orificio, o sea, esto no se cae nunca ni se derrama nada. ¡Wow! Se está llenando todo de Coca-Cola y vino. ¡Wow! ¡Wow! Es que no... ¡Hola! ¡Wow! Es que no... ¡Hola! ¡Mira! ¡Oh! Que tengo por aquí el teléfono. Vale. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Wow! A ver, así, así. A ver. ¡No, no, no, no! ¡Wow! 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 Estoy lleno de ahora de Coca-Cola y de vino! Impresionante. Es que no se cae nada. Vamos a ver. Yo creo que a lo mejor sin esto es mejor. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Wow! Mira, 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 mira. Es que no se cae. No se cae. Mira, mira. Mira lo que estoy empujando. Estoy empujando. Estoy empujando y no se cae. Mira, 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 mira. Mira. Se ha quedado pegado a la base, a la bandeja y no se cae. Que se está levantando. No sé si lo podéis ver. A ver, a ver. Mira. Creo que podéis apreciarlo. Se está levantando la bandeja porque está pegado completamente a ella. ¡Wow! Ahora sí se ha caído. Ahora sí. Pero después de un buen rato empujándola. Es que es increíble. Bueno, vamos. A ver. Además que... ¡Wow! Ahora sí que se ha pegado. Espérate que no puedo despegarla. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí estamos viendo la base. Como estáis comprobando, hay unos pequeños orificios que son los que ayudan a hacer la ventosa. Cuando lo ponemos aquí, hace ventosa. Y ya, entonces, claro. Pues es muy difícil despegarlo. Por otro lado, la base consta de dos partes. Lo que sería la base de la copa normal, que es esta de transparente que estamos viendo aquí. Y dentro de ella tenemos una plataforma que oscila un poquito. Es decir, tenemos una plataforma que oscila con respecto a la copa en sí. Entonces, mientras tú mueves la copa, digamos, es de plástico, ¿vale? Pero mientras tú mueves la copa, ahora se ha pegado. ¡No! No podía ni despegarla. Mientras tú mueves la copa, lo que ocurre es que la copa está unida a esta otra base y de ahí que se inclina. Se inclina así. Así, ¿veis? Hace esto. Porque la base está estática, está unida a la copa, a esa base que ha quedado bastante adherida a la superficie. En este caso, como la tenemos la superficie llena de agua, hace mucho más ventosa. Y por eso es mucho más difícil que se caiga. Pero lo he probado también en otras superficies, como cristal, una mesa normal. Igualmente, hace bastante ventosa y por eso no se cae. Es muy interesante. Y únicamente tiene eso. Una copa con una plataforma que hace ventosa y la cual oscila. Es interesante. Es de goma. Vamos a... Mira, mira, mira. Voy a separarlo un poquito más para que lo veáis. Así. ¿Veis? Tenemos un disco de goma. Y esto es plástico duro, ¿eh? Esto es plástico duro. Bueno, entonces, esta parte de aquí, de plástico duro, tiene unos orificios que comunican con todo esto que hay aquí alrededor y que queda medianamente sellado cuando se humedece un poquito con esta otra goma que hay alrededor. También compruebo que, ¿veis? Toda esta plataforma gris es la que se mueve. ¿Eh? Ahí lo veis. Vamos a ver si se puede sacar. A ver. ¡Oh! Ahí está. Ya lo he sacado. Y así para que lo veáis, ¿vale? Esta base va encajada en la copa, en la base de la copa. Como veis, la copa es de plástico normal, no tiene nada de especial. El truco únicamente está en esta base, que consta de dos piezas. Esta que está aquí en el centro gris, que es la que se mueve con respecto a esta otra base gris. Ahí está. Ya está desarmado. Aquí lo podemos ver. Veis, esta es la base realmente. Esta es la base que apoya en la mesa, con la goma que hemos visto. Así. Y esta es la estructura que hace que, como veis, tengamos una base sobre la cual se mueve la copa. ¿Veis? Esta pieza se mueve. Muy bien. Pues ya hemos visto cómo funciona la copa que no se cae, que no derrama el líquido, a no ser que le des un golpe tan fuerte como los que le hemos dado, que no sería lo normal, o no sería lo normal en situaciones normales. Y, por otro lado, hemos visto cómo es por dentro y cómo funciona. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Cómo ha quedado todo! Ahora a ver quién lo limpia.